Miren, me voy a juntar con Darío, no te hagas ilusiones, que él coge y se va Ok, ok, yo voy a estar orando por él, pero no deja que se vaya, por favor Está bien, yo voy a orar por él, pero va, 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 porque ahora mismo está llegando hoy Miguel, no creo que sea una buena idea que esté aquí Tengo problemas con mi novia y con la familia y yo quiero ir a resolver eso No me siento seguro Loco, dale un chance que te va a gustar la música, hay algo diferente Si no lo estoy sintiendo, me voy Loco, si no te gusta, tú te puedes ir, está bien, no hay ningún problema Dale un chance Entrégate Yeah, Ríos Guard, la revelación, ajá Ven Espíritu Santo, te necesitamos Yo quiero que tu espíritu me queme, que entre a mi vida y me llene Ven, transforma mi ser, sé que lo puedes hacer Ven con tu fuego, ven con tu poder Ven, que yo quiero que tu espíritu me queme, que entre a mi vida y me llene Ven, transforma mi ser, sé que lo puedes hacer Ven con tu fuego, ven con tu poder Ven, que yo quiero que tú me llene, venganme de nuevo, yo quiero que tú me queme, pues tú todo lo puedes Y con solo una palabra hasta la montaña se mueve, cosas grandes en tu nombre suceden Cosas que ojos no han visto y el hombre no entiende, por eso ven a mí y esta llama enciende, tú que todo lo comprendes Ven y sana mi interior, ven Espíritu y llévate el dolor, pues tú eres mi socorro, mi protector, mi abogado, mi defensor Ven, promesa de lo alto, que te necesito hoy tanto, tanto, y es que un segundo sin ti ya no aguanto Ven, que mame, lléname de espíritu santo Yo quiero que tu espíritu me queme, que entre a mi vida y me llene Ven, transforma mi ser, sé que lo puedes hacer Ven con tu fuego, ven con tu poder Yo quiero que tu espíritu me queme, que entre a mi vida y me llene Ven transforma mi ser, sé que lo puedes hacer, ven con tu fuego, ven con tu poder Sé que eres capaz de hacer lo imposible, por eso pido que me mandes tu espíritu invencible Tu espíritu de amor, ese espíritu increíble, esa reclusión que mi diario es combustible Mándamelo ahora, estoy sediento de tu amor, necesito de tu fuego por todo mi interior Que tu espíritu me queme y me derrita el corazón y que haga de mi vida una transformación Date rápido que espera, sople espíritu, te necesito de vera Te necesito como la abeja, necesita su abejera, te necesito porque sin ti mi vida no está entera Quémame con tu fuego, sanador con ese fuego que levanta, paralítico Yo sé que para ti no hay limitación, no hay barrera en este mundo que te ponga restricción Reconocemos que somos nada sin ti espíritu santo Por eso hoy clamamos a ti, te necesitamos Yo quiero que tu espíritu me queme, que entre a mi vida y me llene Ven transforma mi ser, sé que lo puedes hacer, ven con tu fuego, ven con tu poder Yo quiero que tu espíritu me queme, que entre a mi vida y me llene Ven, transforma mi ser, sé que lo puedes hacer Ven con tu fuego, ven con tu poder Ven, ven con tu poder, por todo nuevo tú lo puedes hacer Ven con tu fuego, ven, derrámate, te necesito, ven, sacia mi ser Ven, ven con tu poder, por todo nuevo tú lo puedes hacer Ven con tu fuego, ven, derrámate, te necesito, ven, sacia mi ser Yo quiero que tu espíritu me queme, que entre a mi vida y me llene Ven transforma mi ser, sé que lo puedes hacer, ven con tu fuego, ven con tu poder Yo quiero que tu espíritu me queme, que entre a mi vida y me llene Ven transforma mi ser, sé que lo puedes hacer, ven con tu fuego, ven con tu poder Yo quiero que tu espíritu me queme, que entre a mi vida y me llene Ven transforma mi ser, sé que lo puedes hacer, ven con tu fuego, ven con tu poder Yo quiero que tu espíritu me queme, que entre a mi vida y me llene Ven transformar mi ser, sé que lo puedes hacer, ven con tu fuego, ven con tu poder Ven Espíritu Santo, a llenar los corazones que necesitan de ti Ven Paráclito, ven Defensor de lo alto Porque estamos sedientos de ti, ven y quémame Ríos Cuar, la revelación Ríos Cuar, la revelación